Yo me siento contento, feliz de parte de ser a la familia Uno, porque nosotros siempre estamos comprometidos con nuestros clientes. Aparte de darles un buen servicio, también darles un premio. Hoy entregamos dos motos. Por cada 200 Córdobas tenías derecho a un cupón y lo podías ingresar en su usón y luego a esperar el sorteo que era el día de hoy, 23 de agosto, salieron favorecidos estas personas. Es el ganador de esta preciosísima motocicleta, serpiente que le trae Uno de los Américas. ¿Cómo se siente usted? Hoy, por feliz hermano, gracias por la oportunidad. En el momento que me llamaron para darme la noticia que había sido el ganador de la motocicleta aquí en Uno de los Américas, andaba haciendo las gestiones de emisiones de gas en los camiones que nosotros traemos a cargar aquí de combustible. La razón número uno es para que nuestros clientes siempre estén con nosotros, nuestros clientes de diario, que sean fieles a nosotros y esta es una forma de motivarlos. Somos fieles clientes de aquí y gracias a esa fidelidad, pues, la empresa de aquí de la Uno, pues, fuimos ganadores de esta moto, gracias a Dios y la pureza del sorteo, ¿verdad? Lo que queremos es siempre, todo el año, estar constante, constante con promociones. Esta promoción duró dos meses, completo. Entonces, la fidelidad tiene un precio y hay una paga, pues, y esta es mi paga. Y vamos a seguir siendo fieles, clientes aquí en la Institución Uno. En los próximos días estaremos dando a conocer la política de una nueva promoción para nuestros clientes fieles de las estaciones Uno Cortijo, Uno Las Américas. Muchas gracias por la oportunidad, gracias a todos por haber sido parte de este regalo. ¡Gracias!